Esta es una cosa que yo no quiero algún día hacer. Se lo regalen. Para que lo hagamos. No sé si se puede hacer. Claro. Se puede hacer. Pero no es un curso no como el día. No, 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 esto ya es, por ejemplo, es un mirador, o es un restaurante, o es tu casa. Bueno, como, empecemos por acá. Empecemos como por aquí. Yo me imagino haciendo una estructura como estas, por ejemplo, para que sean las alcobas que yo quiero progresar a algún día ojalá construir de lo que será la propuesta de hospedaje de Santa María. Entonces, nace, se inspira de lo que llaman el glamping, pero yo ya no, lo que yo quiero proponer ya no es algo glamping, sino es un loft. Es un loft con el discurso de lo sostenible. Entonces, yo le digo, nosotros ya no estamos haciendo glamping, estamos haciendo lofting. Es un loft, es una estructura, digamos, ya arquitectónica, con ingeniería, con diseño, con detalles naturales, pero es una suite donde vas a estar con el guaguay, con el cafetal, con la mata de plata, con las matas de plata. Entonces, estás, es como en esta, es como un hongo, es un champiñón. Y este es el módulo, este es como que el módulo clave. Digamos, él solito se puede parar. Solito. Es el árbol, yo creo. Todo está en la naturaleza. También es el árbol. Mira, la raíz, el tallo, las ramas, las hojas. Es el lenguaje de la naturaleza. Esto fue inspirado de viendo cómo son los samanes. Y creo que es una depuración de cuando ves esos árboles divinos como que medio en equilibrio, pero así súper chingones. El samán, para los que de pronto no lo identifican, el... Acá en el valle, todo lo que es el valle, el samán se ve por todos lados y en todos los parques. En el parque de Alcalá hay un árbol inmenso, inmenso. Este es un samán. Tiene 100 y pico de años. Entonces, bueno, Gustavito, resolvemos uno de estos. Se resuelve una sección de estas. ¿Qué es lo que yo decía? Es complejidad. ¿Pero qué es complejidad? La complejidad son pequeños elementos, uno tras de otro, puestos de manera coherente. Entonces, mira, acá estos palitos no dicen nada, pero con estos palitos tú puedes llegar a algo así. Y luego tú agarras estos otros verdecitos a medio rojos y creas estructuras compuestas, elementos. Ya un poquito más sofisticados. Y luego los ensanduchas. O sea, esto está conformado por estos diferentes elementos. Entonces, es lograr, es lograr cada una de estas etapas para lograr hacer estos elementos y, digamos, se revolucionan. O sea, se hacen, se colocan de manera concéntrica. Me gusta mucho este proyecto o algo que me inspiró mucho. Yo no sé si ustedes han visto películas de ciencia ficción. Cómo diseñan, digamos, los espacios, un deck dentro del Enterprise, unos lobbies dentro del halcón milenario, unos, como los muelles dentro de las estructuras imperiales. Son como áreas, espacios abiertos. Y, digamos, cuando yo diseño estos, como estas criaturas, yo no sé, para mí son unos entes. Ellos tienen pies, tienen miembros, o sea, son, 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 son entidades. Y para mí ellos tienen, tienen como ese aspecto que tienen su espíritu. Estas estructuras. Entonces, ellos quieren ser. Creo yo, me gusta pensar eso, que las cosas quieren ser. Y como tengo esa locura de que soy de pronto cineasta frustrado, yo mis naves espaciales son como estructuras ahorita de lo que me permite hacer las Guadal. Entonces, yo me imagino que aquí tú vas a estar en tu espacio, en tu astronave, con tu bocina, con, por ejemplo, con este corredor de servicios, que es donde van las escaleras, y llegas y simplemente sales de ese piso y llegas a esas turas arias abiertas con unas listas espectaculares. ¿Me imaginas eso con un asesor mecánico y no con escaleras? Algo que suba. ¡Uff! ¡Ay! Como que... Así, voltealo, voltealo. Venga, voltealo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Interesante me pareció lo que sucedió con el techo creando estos ventanales tan bacanos. Venga, bacanísimos. Porque generaron allá adentro, creo que acá lo dice como en vídeos, o algo transparente, para yo poder entender cómo estaba sucediendo ese espacio allá adentro, que tú te despiertas en esa cama y estás rodeado de unos ventanares, pero bacanísimos, y acá resolviendo, por ejemplo, en estas tuyas, como que había un baño y una ducha y en la mamá, ¿no? Lucas. ¿Eso? Sí. Todo muy como... como... ¡Oh! Muy inspirado. Inspira mucho, por ejemplo, la salita que tiene el halcón milenario. Es una nave espacial de Star Wars. Si no se han visto Star Wars, la tienen que ver. Es como ir al bachillerato. A nadie le gustó ir al bachillerato. Pero nos tocó. Entonces, si quieren entender un poco más de lo que yo estoy diciendo, vean que Star Wars. Generó los reverends. Y... Mucho... Mucho de lo que me inspira a mí... O sea, no tienen que hacer nada de eso. Yo lo que estoy tratando de decir es que yo tengo una fuente de inspiración muy grande. Y son los grandes maestros, como dijo Gustavito, que en algún punto mencionó que yo amigo mucho a Ridley Scott, a Steven Spielberg, a James Cameron. Ellos son las personas que a mí me han inspirado a mirar más allá del devenir. Les quiero... Compartir una cosa... Una herramienta... En Sketchup. No sé si has usado el Photomatch. No. Mira, esta... Mira, esto es Batián. Yo casi me... Casi me... Casi me... Casi me... Y esto es Batián. ¿Si viste que pasa ahí? Wow. Eh... El Photomatch te va a mostrar. Muy rápidamente. Tú pones una fotografía... Y alineas estos puntos con, o sea, si coges esta paralela, la alineas con esta, y esta la alineas con una paralela, pues está el punto de altura. Y lo mismo con aquí, es que están estos puntos verdes, se alinea este punto con este punto, y luego va a ser filto y este punto, y se genera un punto de altura. Y luego tú empiezas y le pones un clic, por ejemplo ahí, y dibujas lo que está ahí, y sacas ese rectángulo, y le escludes. Y mira, pero tienes otras referencias. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Sí. O sea, en base a unas fotos tomadas, desde ángulos, y ya te alineas la poniendo aquí, tú puedes ya construir el chicharón que vas a hacer. Aquí lo que quiere este personaje es hacer, extender esto más hacia acá, subir unas columnas acá, y montar un kiosco encima de esto. Entonces, digamos, buenísimo para ayudarle a instalar, en base a algo real, una fotografía, qué es lo que vas a hacer. Sí, pero, sí, pero. Y... Y mira, lo ahí está ya como para... ¡Ni una medida! ¿Lo hizo automáticamente? No, no, no lo hace automáticamente, tú dibujas encima, pero tienes ese, tienes eso como de fantasma, donde, 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 no es exacto, pero muy, muy aproximado para un ejercicio de venta, administración. Y, bien, bueno, si no llegara allá, mira, 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 ¿no? La gente dice, pues le ponen a cortitos acá, PAM, un buen punto de suya, y el otro punto, el tema, y cuatro puntos de suya, el cuatro conflicto, y después de ahí sacaré, lo que no es que es esto. Trabajar también con... Bueno, vos de pronto sabes más Con Google Maps Yo lo hago también para Saber el TV, la medición, cosas Señores, ¿les apetece un vino o una cerveza? Un vinito ¿Sí? Tomaron el vinito Tomaron el más barato Al ver, para 27 mil costos, ¿vale? ¿Qué? No, esto es... ¿Esto confunde con... Es como... ¿No? Calculo Está ligado Vamos a hacer una almohada El saque traje Sí, gracias, a mí Oh, un saludo Gracias No tienes que hacer una maqueta entre ellos. No tienes que hacer una maqueta entre ellos. Pero, digamos, mi mensaje es que entre más bien esto te ha producido a los problemas. Yo tenía un punto y yo pensaba que sabía mucho. Me ponía a hacer pelejadas que luego no funcionaban. Porque no sabe, o sea, es mentira. Uno no puede improvisar, uno tiene que... O sea, cuando empiezo a trabajar y empiezo a pensar, ¡Oh, a mí que el chico no sirve! Entonces te toca arreglarlo ahí. No te toca arreglarlo... Entonces, eso ha sido un mensaje muy importante que es. Pero esperémonos lograr el mejor sitio que podamos que hay que salir. Las ciudades, eso decir. Eso es mi unidad. No necesariamente... Tú puedes encontrar algo en la naturaleza que es hermoso. Y no hay cosa más fina que lo que tú puedas encontrar, que encontrar lo más fino en un centro. O sea, para mí eso es... Eso es mi unidad. Lo que engrana a mi discurso es mi unidad. Yo estoy visitando una lectura que se llama Colonia con su previsión. Que es lo que yo hago últimamente, es que es tratar de dejar adelante otros elementos que se ponen en el área turística. como los moteles, teatruísticos, que es de todas las que tienen engracadas salas de superación. Entonces, toda la publicación está grabando como a... a los que entregan a toda la publicación para crear una oferta. Una oferta de servicios, una oferta de bienestar a la gente que tenga que tener que hacer. Y... Es sueldo mostrar un poquito de... Ahí dieron un poquito de lo que era un pecaero de café de Santa María. Bueno, Colombia creo que se ha dicho en este universo paralelo a la realidad, cuando la gente llega a Colombia, se dice que llega como una aventura, digamos la guarda operativa de Colombia y el turismo antes, ya como Javier, en un lugar de acá, una pista de campanario de la tierra, eso es un intercambio.